El avión de Herasia, siniestrado hace un año en aguas de la isla de Borneo, se precipitó al mar con 162 personas a bordo por un fallo mecánico. Según ha hecho público el Comité Nacional de Seguridad del Transporte de Indonesia, el accidente mortal de la compañía Malasia se debió a repetidos errores en el ordenador de control de vuelo del avión por una grieta en la unión de una soldadura. Esto llevó a que el piloto perdiese el control del aparato. Al parecer el servicio de mantenimiento de Herasia Indonesia, filial de la compañía aérea Malasia, tenía conocimiento de las deficiencias de esta pieza. Fueron cuatro los fallos técnicos que sufrió la aeronave antes de que entrase en un estado de bloqueo prolongado. Según los investigadores, los pilotos trataron de solucionar el mal funcionamiento reiniciando el ordenador, pero al soltarse el piloto automático nada más pudieron hacer. El avión de Herasia despegó de Surabaya, en la isla de Java, en la madrugada del 28 de diciembre de 2014. Tenía previsto aterrizar en Singapur unas horas más tarde.